Se pega y pega y no se te despega Vente pa' acá y baila suavecito Vente a ver y muévete un poquito Vente pa' acá, lo digo despacito No bailes a rosito Quieres que me haga un movimiento y sinceridad Y la estuve por tu cuerpo y cara Y muchas ganas Esta batata que te va a encantar Si, pichón, qué rico te bailar Con tus caderas, qué rico te peleas Si, pichón, con tu chota el sol Se pega y pega y no se te despega Vente pa' acá y baila suavecito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!